de la vía que el diputado propone pavimentar hace parte de los mil cuarenta kilómetros que la gobernación espera construir en este cuatrienio. Hace algunos días el diputado de Antioquia Camilo Calle publicó en sus redes sociales la propuesta que los dineros que se está recolectando para la vaca sean utilizados para pavimentar una vía que conecta a dos municipios del oriente y nordeste antioqueño. Que es la vía que comunica al municipio de San Roque en el nordeste de Antioquia con el municipio de San Rafael en el oriente. ¿Por qué es importante esta vía particularmente dentro de esas más de cuatro mil kilómetros de vías secundarias? ¿Por qué esta vía nos permitiría subsanar o no subsanar, mitigar más bien la problemática que experimenta de embotellamiento el oriente antioqueño? Por su parte la gobernación de Antioquia respondió a la propuesta del diputado y a la prioridad que se le dará a la construcción de muchas vías del departamento, entre ellas San Roque San Rafael. San Rafael, San Carlos es una obra y la San Rafael, San Luis son obras que están dentro de nuestro plan de desarrollo y con la ayuda de Dios y con el acompañamiento de los honorables diputados lo vamos a tener en estos cuatro años construir. El gobierno que más kilómetros ha pavimentado en la historia del departamento fue de 320 kilómetros. La meta del gobierno departamental actual es construir 1.040 kilómetros con una inversión de 10 billones de pesos que entrarán por valorización y recursos propios.